Resiste Miguel, resiste, y aguarda a tu refugiente espada. Ya lo chingaste todo, y ya nos cargó la chingada. En Tuxtla Gutiérrez tiene lugar una danza muy peculiar a finales del mes de septiembre. Esta es dedicada a San Miguel Arcángel, y peculiarmente estuvo olvidada por más de 80 años. En la actualidad, esta danza es ejecutada por danzantes tradicionales que bailan conzones de tambor y carrizo. En esta, tienen lugar distintos personajes que representan la lucha entre el bien y el mal. Esta danza visita las cadenas tradicionalistas del centro de Tuxtla Gutiérrez, Gracias al pueblo que sigue identificado como Soke, se ha retomado y preservado este legado a través de los años. Para el Ertachiapas, Eric Chandomi